El Fondo Chile Compromiso de Todos, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, también tiene sus ganadores aquí en la región de Los Lagos. Fundación Niños Primero. En nombre de Fundación Niños Primero y específicamente de nuestro programa Familias Power, queremos agradecer sinceramente y de todo corazón al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Corporación, levantemos esperanza. Agradecemos infinitamente al Ministerio del Desarrollo Social y Familia por el Fondo Chile Compromiso de Todos. Síndrome de Amor. Y agradecemos al Ministerio de Desarrollo Social y Familia por el Fondo Chile Compromiso de Todos. Y Fundación Los Andes. Agradecer la posibilidad que hemos tenido en la participación de este concurso, que es el Fondo de Compromiso de Todos en este tiempo de pandemia, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Son cuatro corporaciones y fundaciones de las cuales nos sentimos muy orgullosas de que hayan levantado proyectos para grupos vulnerables, específicamente en tiempos de pandemia. Porque pese a lo que se está viviendo en Chile, le han dado posibilidades y oportunidades a la sociedad civil para que siga llegando a las familias que más lo necesitan. Ejecutaremos un programa de trabajo en las casas de las familias de manera virtual, llevando educación de calidad y momentos de contención y alegría a los niños, a sus padres y a todos su entorno. Esto será para las comunas de Fresia y de Caldeco. Muchas gracias. El proyecto que beneficiará a nuestros adultos mayores de nuestra isla de Quinchao, promoviendo su envejecimiento activo y saludable a través de una estrategia de rehabilitación comunitaria. En estos tiempos de pandemia y por la subvención entregada para poder llevar a cabo nuestro proyecto, que tiene como nombre Telesalud y Síndrome de Down, un nuevo enfoque de rehabilitación integral como estrategia de intervención por emergencia sanitaria COVID-19. Muchas gracias. El cual beneficiará a 40 mujeres del 40% más pobre de esta comuna para un autoempleo y emprendimiento, usando las nuevas tecnologías online. Esta idea es entregarle herramientas, formación y apoyo a la gestión de su emprendimiento. Fueron muchos los postulantes, ustedes los seleccionados. No obstante eso, quiero entregar mucha esperanza y mucha fuerza y continuidad en el trabajo a todas aquellas organizaciones que no se vieron favorecidas, lamentablemente, durante el año 2020. Muchas gracias, mucho éxito y ahora un acompañamiento durante todo este año para que sean tremendamente destacados en cada uno de sus proyectos. Hola, saludo cordialmente a las personas que van a observar este video. Mi nombre es Carolina Bancilla y soy de profesión kinesióloga y formé parte de un proyecto que se realizó durante el año 2020 y 2021 que iba directamente en apoyo a los adultos mayores de nuestra comuna en el proceso de promoción del envejecimiento activo. Mi trabajo lo realicé en conjunto también con una compañera de profesión terapeuta ocupacional. La verdad, quería contar principalmente mi experiencia en este proyecto que fue súper fructífero para mí. Agradezco también que las personas hayan abierto las puertas de su casa porque esta intervención se realizó en los domicilios de los adultos mayores abriéndome no solamente su casa para poder realizar la intervención sino también sus experiencias de vida, ¿cierto? Conocer también un poco su núcleo familiar y todo eso. Así que les agradezco infinitamente por permitirme acceder a eso. Y la experiencia en sí de la intervención fue muy muy buena. En realidad, pudimos aprender varias cosas entre esos ejercicios, ¿cierto? Para trabajar movilidad, trabajar fuerza muscular, estabilidad, equilibrio que muchas veces con el envejecimiento se ven un poco disminuidos. Así que trabajamos varios puntos de los que nombré. Lo que sí es importante mencionar es que fue difícil lograr llegar a todos los hogares, poder tratar a todos los adultos mayores, porque nos vimos involucrados en esta pandemia, ¿cierto? Que nos afectó a todos, tanto a nivel mundial, nacional y local. Donde tuvimos meses o tiempos muy duros, donde incluso muchos de nuestros pacientes, e incluso yo misma, me vi afectada por el virus COVID-19. Entonces, desde ese punto de vista, tuvimos algunos problemas para poder acceder a toda la población y así poder llegar a todos los hogares. También es importante recalcar que el equipo contó, ¿cierto? Con elementos de protección, como lo son las mascarillas, estas batas o pecheras, para poder ingresar a los hogares. Y también con termómetro y con una pauta para poder consultar los síntomas y verificar temperatura antes de ingresar al hogar. Así que les cuento que no fue fácil. Ya, a pesar de todo, logramos con nuestra compañera llegar a distintos hogares, poderle hacer entrega de material también de trabajo, para que ellos puedan continuar con los ejercicios en sus hogares. Y así permitir que este proceso de envejecimiento activo sea mucho más amenos. Así que eso, agradezco nuevamente a las personas que abrieron las puertas de su hogar. Así que eso, esperamos también que no sea la primera vez que se realiza un proyecto así, que podamos continuar como un acierto, llegando a los hogares de los adultos mayores y entregándoles las herramientas necesarias para que así ellos puedan tener una mejor condición de salud. Así que eso, me despido, muy agradecida de las personas que me invitaron también a participar de este proyecto. Así que muchas gracias por eso. Estimadas vecinas, amigas. Hoy, hoy, conmemoramos un año más del aniversario de la mujer. Quisiera, en primer lugar, mi saludo va dirigido a todas las mujeres, a las cuales represento durante estos cuatro años, pero con mucha más importancia a la ONG Levantando Esperanza, a la Guazuela Presidenta, es un grupo que organizamos desde que empezó el COVID, pensando en cómo proteger al adulto de mayor para que éste no fuese contagiado y tuviera más facilidad a que los profesionales llegaran a sus casas. Así como postulamos este proyecto y gracias a Dios lo obtuvimos. Y en este momento están trabajando. Tenemos dos profesionales, una terapeuta ocupacional y una criatóloga. Lamentablemente, no hemos podido hacer lo que hubiéramos querido, ya que la pandemia nos ha impedido hacer muchas cosas, como llegar libremente a las casas, poder abrazar a las personas y hacer lo que normalmente hacíamos antes. Pero, de a poco, lo hemos ido logrando y eso nos tiene muy contentos y también, por supuesto, tiene contentos a los pacientes que hoy en día se están deteniendo por estas vagas profesionales. Mi saludo también va dirigido con mucho respeto, con mucha admiración, por la mujer de Chiloé, por la mujer chilota, por esa mujer que he aprendido a conocer en mi lugar de trabajo. Esa mujer que todos los días se levanta a las 6 de la mañana para tomar una lancha y venir a Chao. Pero no viene a pasear. Ella tiene que hacer un trámite, ya sea por su hijo, por su madre, por su esposo o por todos los roles que cumple una mujer. ¿Y sabes? Con la pandemia lo ha pasado muy mal. Ha tenido que correr, ha tenido que sudar, ha tenido que hacer inmensas filas, ya sea en los hospitales, oficinas públicas, etc. Y lo más lamentable es que a veces se ha tenido que ir sin solucionar su problema. pero ella no baja la cabeza y sigue luchando y tal vez tiene que volver al día siguiente, pero vuelve porque sabe que tiene que sacar a su familia adelante. Esa es la mujer que yo hoy felicito, admiro, respeto. Como les dije antes, este es un saludo para todas las mujeres, para todas nosotras, a las que esperamos que mañana sea un Chile mejor y más posibilidades para todas las mujeres. Lo que todas queremos. Espero y confío en Dios que esta pandemia termine pronto para que volvamos a unirnos, abrazarnos y ya no exista tanta rivalidad entre las mujeres. Que seamos más solitarias, más preocupadas de lo que le pasa a la vecina o a tu aunque no sea tu vecina, pero que la ubicas. Por ejemplo, últimamente me ha tocado vivir un caso de una señora que estuvo prácticamente durmiendo en la calle seis días. Y tú trataste de hacer muchas cosas por ella porque de verdad créanme que cuesta mucho irte a la cama pensando que esa mujer va a quedarse en la calle expuesta a que le pasen muchas cosas como que la violen, como que la maltraten o tal vez hasta parezca muerta. y tú golpeas y golpeas muchas puertas. Pero estamos en estado. No estamos en las grandes ciudades donde tenemos todo al alcance y es tan poco lo que puedes hacer. que lamentablemente te acuestas y dices pucha no pude hacer nada y es triste créanme es muy triste pero hoy estamos conmemorando el día de la mujer por lo tanto para llevar a ustedes reitero un abrazo cariñoso sincero de corazón feliz día para todas a ustedes un abrazo ella se ha cansado de tirar la toalla de la mujer de la mujer de la mujer Sé que hay en tus ojos con solo mirar Estás cansado de andar y de andar Y caminar girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Ay, te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarnos los miedos, dejarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más el presente que el futuro Dale suave que aquí no hay apuro Ya salimos adelante, ya no le des mente Y abrazo pa' toda mi gente Ay, mejor perder así que nunca en bajar Mejor tentarse a dejar de intentar Y así será Y así será Y la vida muda, mudará Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y sentirás que el alma vuela Por cantar una verdad Saber que se puede, querer que se pueda Saber que se puede, querer que se pueda Quedarse los miedos Saber que se puede, querer que se pueda Quedarse los miedos, dejarlos afuera Quedarse la cara, color esperanza Tentar el futuro con el corazón Claro que se puede, querer que se pueda Quedarse el futuro con el corazón Quedarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se pueda, querer que se pueda, pintarse la cara con olores verán Pintar al futuro con el corazón Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar Y caminar, girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti Ay, te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón Vale más el presente que el futuro, dale suave que aquí no hay apuro Ya salimos adelante, ya no le des mente, y abrazo pa' toda mi gente Ay, me lo perdé así que nunca enbajar, mejor tentarse a dejar de intentar Y así será, y la vida muda, mudará Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día seguirá Así será, y la vida mudará, y la vida mudará Y sentirás que el alma vuela por cantar una vez más Muy buenas tardes, querida Muna de Quinchado Hace exactamente 12 meses, tuvimos la gran oportunidad de adjudicarnos un hermoso proyecto Financiado por el Ministerio del Desarrollo Social y Familia Y que a través de la postulación en la oficina de las organizaciones comunitarias Lideradas por Don Robinson Ojeda y Doña Janet Vivar Díaz Pudimos ser beneficiados En este desafío postularon 372 instituciones De los cuales solo 42 fueron proyectos financiados Nunca imaginamos ganar nada Pues nuestra ONG compuesta por un pequeño grupo de mujeres Con el objetivo de inspirador de ayudar a quienes los necesiten Especialmente a los adultos mayores Sobre todo en el contexto de la pandemia Ya que nuestros abuelos fueron confinados para evitar su contagio y la muerte Las mujeres que son parte de esta ONG reúnen diversos perfiles Son profesionales, dueñas de casa, emprendedoras, madres Que juntas unifican un mismo objetivo Que es ayudar a mejorar las condiciones de vida De adultos mayores y lo hacen desde el corazón El nombre del proyecto es Promoviendo el envejecimiento activo y saludable Mediante la estrategia de rehabilitación comunitaria Nuestra ONG es una organización sin fines de lucro Llamada Levantando Esperanza El monto percibido para la ejecución del proyecto Fue de 20 millones de pesos Los cuales fueron distribuidos en gastos administrativos De alimentación, traslado de equipo, difusión y materiales El proyecto desarrolló un programa de acompañamiento A un grupo de adultos mayores De la comunidad de Quinchado Con diversas patologías Y también para aquellos que se encontraban solos Y a su vez se entregó asesoría a los cuidadores Apoyándolos profesionalmente Por una terapeuta ocupacional Señorita Ivana Santana Mayorga Una kinesióloga Señorita Carolina Mancilla Santana Y una estudiante en práctica de terapia ocupacional Señorita Ivonne Pérez Asencio En primera instancia La misión era dar apoyo a 100 adultos mayores Sin embargo En el contexto de pandemia Y considerando la insularidad de nuestro territorio Solo se logró la atención y tratamiento continuo De 60 de nuestros adultos mayores Es justo mencionar Que como equipo teníamos muchas expectativas Puestas en este programa Sin embargo Surgieron innumerables inconvenientes Debido al COVID-19 Ya que se debía cumplir a cabalidad Con los protocolos establecidos Por el Ministerio de Salud Para evitar cualquier tipo de contagio A nuestros beneficiarios A pesar de lo mencionado Queremos reconocer El gran esfuerzo Y compromiso De nuestros profesionales Que cumplieron Con este desafío Superando barreras Que acompañaban De su gran vocación Entregando Un servicio de calidad Con tratamientos Que ayudaron A mejorar la vida De nuestros adultos mayores El que se refleja En testimonios E imágenes Que hemos recopilado Durante el año De duración De este proyecto Nos había gustado Poder transmitir Todo el trabajo realizado Inmiscuirnos de manera más directa Con las familias Pero Reiteramos Que por protocolo Temas de aforo Y sobre todo La producción de la vida De los abuelitos Debimos mantener distancia Como presidenta De la ONG Me siento Inmensamente orgullosa Con el corazón Lleno de amor Ya que ha sido Un éxito Este hermoso proyecto Agradecida De Dios Y de todos Quienes nos respaldaron Cuando entregas El corazón Sin esperar Recibir nada La satisfacción Es profunda Por tanto Agradecemos A cada familia Que confió En este plan Que nos abrió Las puertas De su hogar Y con alegría Y compromiso Recibió La atención De cada profesional Al mismo tiempo Comprendemos A quienes Se negaron A recibir el beneficio Pues lo del virus Era incierto Y el temor Era colectivo Otros Por falta de información Lo asociaron Con temas políticos Sin embargo Es evidente Que el conocer A quienes Integran La ONG Se puede visualizar Que somos Un grupo humano Transversal Y que continuaremos Trabajando En beneficio De quienes Más lo necesitan Quiero agradecer En especial A nuestra colaboradora Ivonne Pérez Asencio Quien creyó En este bello sueño Y realizó Su práctica Profesional Destacando en ella Su total entrega Su esfuerzo Y profesionalismo Reconocer también El compromiso Honestidad Responsabilidad De la señora María Chávez Quien en su calidad De retasorera De la agrupación Se encargó De levantar La información De manera Eficiente Clara Y cumpliendo Con los plazos Estipulados Hipotecando Parte de su valioso Tiempo familiar Espero Seguir recibiendo Este tipo De oportunidades Para ser Un agente De cambio Un aporte A la sociedad Y demostrar Que con pequeñas Acciones Podemos hacer De este mundo Un lugar mejor A cada una De las socias Les digo Que hemos cumplido Satisfactoriamente Con la misión Encomendada Gracias Muy buenas tardes Gracias Lo Basta Tiembre Tenden